Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Caballo le dan sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor en el pasado Ven, 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 ven Bambuleo, bambulea Porque mi vida yo la pretendo vivir así Bambuleo, bambulea Porque mi vida yo la pretendo vivir así Bambuleo, bambulea Porque mi vida yo la pretendo vivir así Bambuleo, bambulea Porque mi vida yo la pretendo vivir así No tienes perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna del destino En el destino del desamparado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro en el abandono Eres pasiva, no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento así de nada Lo mismo ya que ayer, no pienso en ti Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la pretendo vivir así Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la pretendo vivir así Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la pretendo vivir así Y bambulea, y bambulea Porque mi vida yo la pretendo Vivir así, vivir así, vivir así Así ¡Gracias!